Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilion y va a comenzar mi segundo podcast BU para Bass Club Radio. Y bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por la aceptación que ha tenido el primer podcast. Quiero recordar que todos los días de 6 a 7 de la tarde podéis escuchar la música que yo propongo en la web de Bass Club Radio. Además de que los miércoles a las 6 de la tarde saldrá mi nuevo podcast. Justo al terminar podréis escucharlo en la página de YouTube de Bass Club. Y los jueves a las 12 estará ya disponible en mi SoundCloud, Camilion-SP. Y para empezar con este segundo podcast hemos elegido Who I Am, este pedazo de tema nuevo de cursiva que ha salido por Bad Taste, que estamos seguros que os encantará a todos. Muy buenas tardes y que empiece la buena música. Este artista cordobés no deja de sorprendernos ahora con este ritmazo de Dance Floor que ya bien podría haberlo hecho cualquiera, Dimension, Subfocus, porque vaya temazo y vaya calidad de sonido el que saca este andaluz bueno. Todo el que quiera ver la cursiva estará esta semana pinchando en Albacete. Y de otro pedazo de artista sacamos este bootleg que ha hecho Helium desde Sevilla. Fear of Me se llama este tema y estamos seguros de que os va a encantar porque... Ya os lo digo yo. Chicos temas y chicos temazos lo que tiene este hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuevamente otro tema de Helium, Upside Down. Este tema saldrá a la venta a través de Bad Camp. El 15 de noviembre a través del sello Wild Ravers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como a mí me encanta nuestra tierra, me encantan nuestros artistas, he decidido mostraros lo último que está saliendo, lo último que va a salir de nuestros artistas nacionales. Recuerda que todo lo que quieras que compartamos a través de este podcast me lo podéis enviar a través de chameleonbase.com Y si me dejáis un mensajito directo, para mí será mucho más fácil poder llegar a todos ustedes. Y ahora de Helium pasamos a Mother Day Hate, un remix a Akumarion y este tema se llama Want It. Y tú, ¿lo quieres? Pues métete en su SoundCloud porque es una descarga gratuita. Así que, ¿a qué estás esperando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Y a la de Sevilla nos vamos a Granada con este tema que ha sacado J. Fogorn. Quiero recordar que esta semana, no la que viene, visitará Molecular, la Sala Tren, un evento del colectivo 2-0 Soul Collective. Hay mucho talento aquí en España, aquí en Andalucía, a la vista está. ¡Gracias por ver! 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 ¡Súrby grkach! ¡A verС A ver si se vuelve a terminar! Ahora que luego la subida sea otra vez más gorda, ¿no? ¿Qué me decís ustedes? ¿Cómo os gusta usted de la música? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, bueno! Y este tema es OZ Say What a través de Subliminal Recordings ¡Gracias! 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 La pasamos de Subliminal Recording a Drum and Bass All Stars, este tema es Joel y Matt Pero este es el remix de L-Side Lo mismo es que entienden obedecer Anbar 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 Hier es dein Gel Likido Lackabak Anbar Hier es dein Gel Likido Lackabak Anbar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este tema se llama Chicken Wind Alita de pollo A la chica de verdad le gusta Drum and Bass, por supuesto Y este tema es de Clyde, Nepo, Clifford y Noek Por si faltaba alguien más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os recuerdo que aparte de que yo esté diciendo todo el tiempo el nombre de las canciones, etcétera En mi Soundcloud, cuando suba el podcast Os dejaré también el tracklist en la descripción para que podáis conseguir todos estos temas Y ahora antes he dicho clipboard y ahora vuelve a ser clipboard Pero con Clyde y este tema se llama Ghost It's Soul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque parezca una coña lo que voy a poner es lo que estoy poniendo. Pues como todos de pequeños también he escuchado reggaetón y a mí esta canción de plan B, pues me gusta. Y la primera vez que la escuché dije, yo no puede ser. Pues sí, este tema se llama Holy Plant y es de Young Thieves. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí va ahora un tema de Steele, un artista que a mí me gusta mucho, porque lo último que está sacando está bastante guay, este tema se llama Make Me Feel. Y ojalá os haga yo sentir lo que estoy sintiendo ahora mismo, porque es una alegría pura. Bueno, os recuerdo, clubbers, que podéis escuchar buena música todo el tiempo en Bass Club Radio, no solo durante mi hora, sino que también hay diferentes programas. Está el de Otto, está el del Nido, está el de Shaolin Dubs. Pronto entrará también otro nuevo integrante. Es que la paradita había que respetarla, perdona. Y así que bueno, después podéis escuchar siempre los programas repetidos en YouTube, en nuestros canales de SoundCloud. Donde queráis. Yo a pesar de todo soy un fiel amante de los sonidos agudos. Y ahora entenderéis por qué te dicen no hecho. Pero todavía no. ¡Suscríbete al canal! Y que no se me olvide, este tema se llama Subcriminal, es de Subcriminal, perdón, se llama Lit y es un remix de Jenks. Bueno, también recordaros que todos los vídeos que grabéis en las fiestas a las que vayáis, si tenéis amigos que son artistas y les da vergüenza pasarlo, que podéis enviármelo a la cuenta de Spanish Race Society para que desde allí le demos publicidad a todos los artistas, porque para eso tenemos esa cuenta, ¿vale? Para hacer que la cultura y para hacer que la escena en nuestro país crezca. Bueno, ahora os dejo con este tema de Alchemist, Murdadab, que a mí cuando lo escuché me pareció un abuso. Alchemist, Murdadab, que a mí cuando lo escuché me pareció un abuso. Es que escucháis eso que suena por detrás, me encanta, es que simplemente me encanta. Y ahora vamos a pasar también a otro pedazo de artista que a mí me encanta, un newcomer que se está haciendo hueco muy rápidamente en la escena, porque la verdad que todo lo que saca es un musicón de loco dentro del Jump Up. Él es Amplify, pincho mucha música suya, porque la verdad que me gusta mucho y saca un sonido muy profesional. La caja que tiene me encanta. Y este tema se llama Spiral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si veo un artista me encanta, este tío es súper versátil, a él, de él pongo también mucha música, él es Stompz. Este tema se llama BendyBuzz o BendyBuzz. Y vaya temón, esto es jumpa Boleto, esto es jungpa Alegría, esto es, escuchalo y dime tú lo que piensas. ¡Suscríbete! 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 Aunque también me recuerda al Gutan Klan ¡Suscríbete! 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 y ahora un tema de nick de lott que se titula gliding through y 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 ahora pasamos a un tema de treks que su nombre es never sleeping y 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 bueno si he llegado hasta aquí todavía quedan unos nueve minutos pero quiero agradeceros una semana más que estéis escuchando mi podcast que estéis apoyando la escena y todo lo que hagáis por apoyar a los demás siempre va a ser bueno y si tenéis amigos que les guste la música que sean dj que sean productores que hagan fiesta lo que sea compártele las sesiones compártelo todo por instagram porque cuantos más seamos a más gente llegaremos y al final es una ayuda que a nosotros nos sale gratis esta canción es de dr maker su nombre es moped ambush y 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 ¡Suscríbete al canal! Y con toda la pena de mi corazón no pude ver a este artista, que me hubiera encantado verlo porque su rollo me encanta, es puro roller, aunque la gente piense, no, el roller no es un género en sí, bueno, por lo que conocemos nosotros por el roller, y él es DJ Hybrid y este tema se llama State of Mind. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y volvemos a pasar a otro tema de Stomps, este tema se llama Space Race y estoy seguro que os va a encantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este tema se llama Roof To Rough Stuff de Freud. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, hasta aquí el programa. ¡Gracias!